El alamamos junto con solo un beso de Steve ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar qué fue eso? Que te estoy ayudando, partner ¿Ayudando en qué? Mira, el mundo de los negocios es un campo de guerra Ajá En este momento, Barbara Greco está pensando Está pensando cómo es posible que haya cometido un error Que le permitiera, le permitiera perder un millón y medio de dólares ¿Me entiendes? Sí, 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 sí Regla básica Bueno Eso pone nervioso a cualquiera Y un enemigo nervioso Descuida sus defensas Exactamente Y si nosotros ahora fingimos Que le damos otra la oportunidad para recuperar esa cifra Te aseguro que no va a dudar en proporcionarte Y ya me salió por fin la palabra Su número de cuenta secreta Exactamente Y eso es lo que necesitamos Para determinar el flujo de dinero que le dejan sus negocios sucios Exactamente Voy a presionarla y de aquí no salgo Hasta obtener esa información Lo dejo abajo y su Ok Señorita Erika, ¿cómo está? Pásenle Bien, gracias Gracias Perdóname por haberte dejado esperando No, no te preocupes Entiendo Llévanos unas limonadas a la sala, por favor, ¿sí? Claro que sí, señora Con mucho gusto Gracias Fer ¿Por qué no me lo contaste? Porque... Ay, Erika, no sé Porque todo pasó muy de repente por eso Entonces es verdad Damián te abandonó y... Y robó a tu familia Eso parece, Erika ¿Qué? ¿Qué dices así de tranquila, Fer? Pues que yo en tu caso Mínimo estaría ya tirada en el sillón de un psiquiatra Yo te digo O sea No puedo negar Que todo lo que hizo Damián Claro que me duele, claro Ay, pero sobre todo me hace sentir tan tonta, Erika O sea, la más grande de las estúpidas ¿Cómo pude haber creído en mi...? Es lógico Muy lógico que te duela Porque Damián era súper detallista contigo Y... Y todos veíamos cómo te adoraba Sí, sin imaginarnos lo que había detrás Claro Pero al final todo fue una farsa Fue un juego Ahora... Pues... No, la verdad es que tampoco me estoy muriendo de dolor Pero... ¿Cómo puedes decir eso? Si... Si llevaban tan poco tiempo de casados Claro Se suponía que estabas enamorada de él Sí, sí, claro Y también suponía que mi relación con Damián iba a ser distinta Bueno, por lo menos hasta ayer Pero... Ay, no sé, Erika A veces resulta que la persona que uno decidió Para compartir una vida Pues resulta que termina siendo un perfecto desconocido ¿No? Pues... Me imagino Pues sí No, vida Es que precisamente estaba con Franco Santoro Que vino a ultimar unos detalles del contrato Bárbara ¿Tú sabes quién de la familia autorizó la campaña De persecución a Damián Que se está dando en los medios? Gonzalo, no sé de qué me hablas Yo le dije muy claramente Al comandante Lozoya Que manejara el asunto Con suma de discreción Y acabo de escuchar la noticia por la radio ¿La radio? ¿Y tú ya hablaste con el comandante? No Estaba esperando hablar contigo Para ver si sabías algo Pero en este momento Me voy a comunicar con él Quiero saber Quién fue el irresponsable Que revocó mi orden Vida, te escucho muy alterado Es mucho mejor que yo hable con Lozoya Adelante Adelante Ahora mismo me comunico con el comandante Para que me explique Y por favor Trata de tranquilizarte Vida Que no es bueno para tu salud Franco, por favor Tome asiento Bárbara Quiero que acepte mis disculpas Por lo que acaba de pasar Estuve hablando con Orton Y me dice que la cantidad de su bono Tiene que ser transferida directamente A una cuenta personal Y el adelanto a Grupo Lactos Se puede depositar a la cuenta Que usted nos indique Pero yo... Esa es la condición de Orton Santo no Me da la sensación Que lo que me propone No es una operación completamente legal Bueno No, en realidad mi jefe Tiene una participación económica en esto Por eso la transacción Tiene que manejarse de forma Discreta Comprendo Si usted me da el número de cuenta personal Ya terminamos con este punto Ay, ¿cómo no te voy a entender, Fernanda? Y lo que te está pasando Es una verdadera tragedia Lo es Lo es Pero tampoco me voy a hundir en la depresión Pues no No, claro Es que Fíjate A pesar de que lo que yo sentía por Damián No era realmente, pues Amor Me había hecho el propósito De hacerlo feliz por el resto de mi vida ¿Lo puedes creer? Pero Ya no quiero seguir hablando de eso Por favor, hablemos de cualquier otra cosa Mejor dime, ¿cómo estás? Bien Y con la noticia que me dio Camilo Bueno, estoy Fascinada Es que mira, me dijo que Bueno, tu hermano se enteró por un amigo suyo Que trabaja en Power Milk Que Franco Santoro Vino a México a buscar esposa Hey ¿Qué te pareces? Ah Santiago Aurora ¿Qué haces aquí? Le dije al chofer que no se fuera por si tú no estabas O por si no querías hablar conmigo ¿Te molesta que haya venido? No, no Para nada Es que ¿Qué se le debe? No, ya está apagado Gracias, señor Ya no es necesario Me encontraste de casualidad Yo me iba a ir directo a Guadalajara ¿Te molesta verme? No, no, no Ya te dije que no Solo es que estoy sorprendido Yo No esperaba volver a verte Sí Lo imagino Y eso hubiera sido lo peor que me podría pasar en la vida En realidad, no pensé verte en la hacienda Pero pasé a ver a Fernanda Porque ella podría decirme dónde localizarte Entonces voy a tener que agradecerle a mi excuñado Damián, por el favor ¿A tu excuñado? Después te explico Vamos adentro No, no, no Espera Antes necesito decirte a qué vine Te mintió, Erika Camilo, te mintió Él no conoce a nadie que trabaje en Power Milk ¿De dónde? Más bien, ¿tú sabes de dónde sacó realmente esa información? ¿Sabes? No, Fer No sé Obligó a Jacinto, con amenazas de golpearlo A entrar a la casa de Franco Santoro Él se robó ese documento como si fuera un vulgar ladrón Así fue Mira, en el ropero de Domingo encontré estos recibos de giros telegráficos Es muy buen hallazgo También encontré este pañuelo Tiene bordadas las iniciales de mi mamá Ahora tengo algo que le perteneció a ella R.S. Remeca Sánchez Ajá Aquí está el número de cuenta El banco es el Community Bank de Gran Caimán El nombre ¿Quién es Rebeca Sánchez? ¿Quién es Rebeca Sánchez? Es una persona de mi entera confianza Bárbara, pero ¿Usted no tiene una cuenta su nombre? Franco Aunque la tuviera No podría recibir un depósito tan fuerte Pero Si esta persona Rebeca Le repito que Rebeca Sánchez Tiene mi absoluta confianza Ella va a responder por esa suma como si fuera Yo misma Entiendo Hoy mismo Steve Norton dará la orden para la transferencia O sea que a más tardar en un par de días El dinero va a estar depositado en la cuenta de Rebeca Sánchez Cuente con ello, Bárbara El dinero va a estar depositado en la cuenta de Rebeca Sánchez